¡Gracias de Quiche! En este gran primer aniversario de Club Espada de la banda papá Chocinmónica Zulicancha presentando señores y señores a los negritos de la comparsa Nueva generación cartera de Quiches y aullos ha de seguir y todos los chicos de Quiches y aullos nos vemos en el próximo video. Los aplausos, señoras y señores Son los negritos de la comparsa De negritos, nueva generación Los carácteres quince Son los negritos, nueva generación 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 Son San Joaquín, San Juan de Mérida San Juan de Mayudca, Juan Paracy, Nucay O más, Gihermita O más, de negritos Ahí están los románticos, de Percy Son los carácteres, los negritos, los negritos Nueva generación Carmena de Quince Quince, Quince Abre el tejido Abre el tejido Abre el tejido Del patrimonio cultural La provincia de Laudo ¡Megritos! Ahí está la nueva generación Es Quince ¡Los caroneras es Quince! ¿O no vale? ¡Los caroneras es Quince! ¿¡Megritos! ¡Los jobios! ¡Megos! ¡Los caroneras es Quince! ¡''Los cabaleros es Quince! ¡Santan un minbo! Ehhh ¡In 89! María Guajara Lalao Lalao Cantamilatores Míos Claudio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!